Comenzó su carrera en el teatro venezolano realizando adaptaciones de obras de teatro de William Shakespeare, como «Noche de Reyes», «Una visión desde el puente», entre otras. En 1979 hizo un polémico debut en el cine venezolano con la película «El pez que fuma», producido por el cineasta Román Chalbaud. Dicha participación le valió gran cantidad de críticas por haber realizado una escena completamente desnuda en una película dirigida a un mercado que aún no estaba preparado. Su primera aparición en la televisión nacional fue con la popular telenovela Carolina. No fue sino hasta el año 2000, donde hizo su primer debut en el cine internacional con cine independiente «Sólo por el momento». Junto con Eva Hershigová y Patrick O'Neill, ha recibido numerosos premios en festivales de cine y teatro, tanto en su país natal como en el extranjero. En 1995 fue considerada uno de los exitosos de América Latina actrices por la variety y style la considera una de las mejores actrices en América Latina junto a Salma Hayek y María Conchita Alonso.